57, 16, 18 para que usted se comunique con nosotros. Sigamos comentando lo que es el tema de viña, de la apertura del festival del día de hoy. Es mediodía. Jonathan y Ricardo se toman los micrófonos para hacer llegar su señal a toda la villa del mar de San Antonio y a gran parte del puerto. Hablan de música y de las noticias del día, pero también son los que avisan a la comunidad de cuánta reunión, asamblea o beneficio se esté realizando entre los vecinos. Estamos en sintonía de la 107.3, somos Proyecto FM. Crear un lazo, un puente entre el mundo joven y el mundo entre dirigentes y vecinos. Poder dar información a través de la radio, información clara, concreta de lo que es lo que estaba pasando con la reconstrucción. En el terremoto del 27F, Villa del Mar resultó destruida. Los vecinos formaron una aldea en el mismo sector. Y nueve jóvenes crearon un grupo de voluntarios, Reconstrujoven, para ayudar a los afectados. Postularon a fondos gestionados por la Agencia de Cooperación Internacional y crearon Radio Proyecto FM, que se convirtió en apoyo a los vecinos para enfrentar otro efecto del terremoto, el psicoemocional. Muchas depresiones, aumentó el embarazo considerablemente en nuestro adolescente. La delincuencia se hizo latentemente acá en nuestros campamentos. Muchos adultos, no niños, pensaron que esto era solamente un juego. Pero nosotros, los dirigentes, tuvimos la capacidad de creerle y apoyarlo. Son 296 familias que esta semana conocieron cómo serán sus nuevos departamentos, emplazados en el mismo sector, claro que esta vez con una mejor construcción. La unidad vecinal entorna a una radio comunitaria, que ahora busca postular a proyectos para financiarse y seguir en esta nueva etapa de la Villa del Mar, orientar a sus oyentes para que a fin del 2012 reciban, finalmente, sus nuevas viviendas. Rodrigo Villagrán, CNN Chile, San Antonio.